Música Les tengo una noticia que vamos a ver muchos capítulos el día de hoy 4, 27, 28, 29 y 30 ¿Por qué lo hice así? Porque temáticamente está conectado Yo veo una secuencia que lo van a ver y creo que vale la pena mucho más verlo así en global Solo nos va a quedar curiosamente un capítulo Y no lo incluí porque va muy conectado con el primero del siguiente libro Entonces ahorita vamos a ver el 27 al 30 Solo quiero que retomemos de donde venimos el capítulo anterior Habíamos visto que David había ido al campamento de Saúl Porque Saúl lo estaba persiguiendo con 3 mil Entonces viene otra vez que le va a quitar unas prendas Y la prenda que ahora le quitó fue la lanza y su vasija de agua Y después de este intercambio Saúl se arrepintió Y dijo que mal estaba haciendo de perseguirte Hasta lo invitó a regresar Pero David dijo no, esto no va a pasar Pero vemos a David en ese momento Viendo milagros que no se habían despertado la gente Vemos a David con fortaleza Atreviéndose a entrar a un campamento lleno de soldados enemigos que lo querían matar Pero en medio de toda esa amenaza Tenía una fortaleza increíble Hasta ahorita hemos visto a un David fortalecido Atrevido, un niño que se atreve a enfrentar a un gigante Y las últimas palabras que le dijo Saúl Son increíbles Fue una bendición Hijo bendito eres tú, hijo mío David Sin duda emprenderás tú cosas grandes Y prevalecerás Imagínese lo que le estoy diciendo Prevalecerás Es decir, tú y yo estamos en lucha Y tú vas a ganar Y él en el fondo sabía que no Entonces eso fue la despedida Entre Saúl y David Y como les comenté en la última clase David se fue por su camino Y Saúl se volvió a su lugar En este punto ya no se volvieron a ver Ya no se volvieron a ver Entonces Es extraño Lo que vamos a ver a continuación Porque hasta este momento Hemos visto a un David fortalecido Y en cambio ahora Aquí en el capítulo 27 Vamos a ver a David Que ha estado ya Aproximadamente 10 años huyendo ¿Se imaginan cuánto es 10 años de estar huyendo? Terrible Es otro nivel Entonces 10 ¿Cómo estaba David después de 10 años? Pero fortalecido por la bendición Que le dijo entre el niño a Saúl Vamos a ver que no Vamos a ver que David Ahorita hay un cambio en su corazón Y se debilita Vamos a ver un David Que está ya cansado de estar huyendo Está desilusionado Pero para qué Esa promesa Saúl no cambia Él sigue persiguiéndome ¿Qué está pasando acá? Ya no aguanto Entonces está cansado Desilusionado Lleno de dudas ¿Será que me ungió? Pero Samuel ya murió ¿Qué va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde vamos? Entonces vemos a un David lleno de dudas Y sin esperanza de cambio Las cosas ya no van a cambiar Y vamos a leer el texto Lo que verbalmente él dice Y en estos momentos Cuando estamos enfrentando problemas Estamos enfrentando cosas fuertes Cuando nos encontremos así Lo que tenemos que ir a hacer Es correr a la presencia de Dios A los pies de Dios Porque ahí es donde vamos a encontrar la solución Pero David no lo hizo En lugar de buscar a Dios en oración Que lo ha hecho hasta este punto Hasta este punto David ha buscado a Dios En oración Ha tenido fe Ha sido valiente Pero en este momento Vamos a ver a un David Que dijo en su corazón Vamos a ver que ese es el problemita Dijo en su corazón ¿Verdad? En torno a esta palabrita corazón Va a girar la clase Porque vamos a ver Bueno, ahí se lo voy a decir ahorita ¿Y qué fue lo que dijo en su corazón? Dice Al fin seré muerto algún día Por la mano de Saúl Eso es lo que tenía en su mente ¿Pero por qué? Porque estaba cansado Desilusionado Lleno de dudas Sin esperanza De cambio Dijo aquí no va a pasar nada ¿Qué va a pasar últimamente? Se dejó llevar por su corazón ¿Y qué le está diciendo en su corazón? Al fin seré muerto algún día Por la mano de Saúl ¿Cuál es el problema entonces? Él ya perdió la esperanza Él me va a matar Voy a salir huyendo Esto no va a cambiar Ya han pasado 10 años de esto Y la situación no tiene No hay luz No veo luz No veo luz Entonces eso es lo que va a pasar Básicamente lo que va a hacer es Tengo que tomar medidas Humanas Humanas ¿Verdad? Y ese va a ser el problema De Que vamos a ver en estos capítulos El problema del corazón Corazón Hablamos del corazón Qué tierno Qué romántico Qué lindo Y estaba pensando El mundo Qué nos dice Déjate llevar por tu corazón ¿O no? Eso es lo que nos dicen Todos los días ¿O no? Déjate llevar por tu corazón Pero el corazón No es como lo pintan Realmente ¿Verdad que no? Ya saben ¿Verdad? El corazón no es como lo pintan Cambiando ¿Verdad? La imagen De una cosa tierna A una realidad ¿Verdad? Ahora vamos a leer Lo que dice la Biblia Lo que dice la Biblia Acerca de qué es el corazón Y miren lo que dice En Jeremías 17 9 Dice Engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Este es de Mis versículos favoritos De verdad Desde siempre Me parece tan real Y tan anti La mentalidad del mundo El mundo Que dice Déjate llevar por tu corazón Eso nos están diciendo Déjate llevar por tus emociones Por tus caprichos Por tus deseos Cualquiera que sean O sea El corazón es buen consejero Aquí estoy leyendo Lo opuesto No Engañoso A veces puede ser Que esté alineado con Dios Muchas veces no lo va a estar Pero es engañoso No podemos confiar Y esto sale Este versículo sale Ustedes han seguramente leído Este trozo Muy famoso De De las escrituras En Jeremías Que habla de Bendito el hombre Confía en Dios Que será como árbol Que aunque venga La sequía Tiene raíces profundas Y después dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Que pone su confianza En el hombre Y será como retama Retama son Esas Han visto las películas Del oeste Que hay unas ramitas Unas bolitas Como Ajá Que eso es la retama Se la lleva el viento Viene el viento Y se va Así es el corazón Y así es la confianza En el hombre Seco Llevado por el viento Así es Y después de esto Viene este versículo Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Y miren la respuesta Yo Jehová Él lo conoce Yo Jehová Que escudriño la mente Que pruebo el corazón Y en estos capítulos En los próximos dos capítulos Pero vamos a ver En el 27 y 28 Vamos a ver El problema Del corazón De David Y también El problema Del corazón De Saúl Las decisiones Las tomaron Con el corazón Y los van a llevar A consecuencias No buenas Entonces vamos a ver El 27 y 28 El 29 y el 30 Van a ser los desenlaces De esa De esa Llevarse por el corazón 29 y 30 Ajá Entonces vamos a ver Las consecuencias De dejarse Llevar por el corazón Regresemos otra vez Vamos a volver a leer ¿Cuál fue el consejo Del corazón de David? En el primer versículo Dijo en su corazón Al fin seré muerto Algún día Por la mano de Saúl Nada me sé Entonces aquí viene el consejo Oigan cuál es el consejo Del corazón Nada me será Mejor que fugarme La tierra De los filisteos Para que Saúl No se ocupe de mí No me busque más Por todo el territorio de Israel Así escaparé Es su mano Entonces está diciendo Sal de tu propósito Que es en Israel Un profeta Y él había dicho Quédate en Judá No vayas a Filistea ¿Se recuerdan que fue A Filistea Y que se hizo loquito? Porque lo atraparon Con la espada de Goliat ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Y después uno diría Ya aprendió la lección ¿Verdad? No Ahorita se le volvió A ocurrir la brillante idea Regresaré a Filistea Ese fue el consejo del corazón Porque él dijo Básicamente ¿Saben? Como que lo miraba Como saltar Del sartén al fuego Más o menos Porque estaba Estaba mal Claro Está caliente el sartén Pero está saltando A caer al fuego O sea, no tiene sentido Él está diciendo Voy a ir a Filistea Entonces ¿Dónde estaba? Habíamos visto la semana pasada Que estaba en el desierto del sur Entonces Del desierto del sur Él Agarró a su gente Y se fue ¿A dónde? Ahora De todas las ciudades ¿A dónde se fue? Miren A Gat Dice Se levantó pues David Con los seiscientos hombres Que tenía consigo Y se pasó a Aquis Rey de Gat Cuando aquí está diciendo Se pasó a Aquis No solo como que Hizo sus maletas Y se fue a pasear Sino que era Cacifo oficial Porque para estar Un israelita Guerrero No en la territorio Y de Israel Sino que en el territorio de Filistea Era una alianza Que estaba haciendo Dice Ahorita yo vengo A servirte a ti Eso era lo que estaba haciendo ¿Y a quién se fue? Al rey Aquis Al que Y se la jugó Porque a él La había engañado Haciéndose el tonto ¿Verdad? Y se atrevió a ir ahí Pero por qué David Hizo eso Porque sabía que Tal vez Más que su odio A David Y a lo que le hizo Odiaba Aquis odiaba A Saúl Entonces Era como El enemigo De mi enemigo Es mi amigo Exacto Entonces Hicieron los dos Esta alianza Porque tenían Estaban en contra Entonces Imagínense A dónde se fue Fue a Hacer esta alianza Con Aquis Con sus Seiscientos seguidores Y después dice Y vino Saúl La nueva Vino a Saúl La nueva Que David había oído Agat Y no lo buscó Más Uno diría Se salió David con la suya Porque Lo que él quería Era que no No ser perseguido Más por Saúl ¿Sí o no? Estoy haciendo una pregunta Ok La vuelvo a hacer Ajá Se salió con la suya David Porque Aquí estamos leyendo Que Saúl Ya no lo persiguió Más Entonces Logró Lo que él Su corazón Le había dicho Exacto Exacto No lo está buscando Más Pero Lo que tenemos Que ver Entre líneas Es que Se salió Con lo Con lo que le está Diciendo su corazón Pero Se salió De la voluntad De Dios Y vamos a ver Las consecuencias De esto En estos capítulos Y Y esa es la La pregunta Que nos tenemos que hacer ¿Dónde Dónde Quedó La promesa De Dios Que David Era rey Y les Y les Vuelvo A A A A Recordar Cuánto Tiempo Más o menos Había estado Perseguido Más o menos Se cree Como 10 años De estar siendo Perseguido Por Saúl 10 años De estar huyendo Y Bueno Les voy a Un chisme Ver así No, no No, o sea Me voy a adelantar Me voy a adelantar Para contarles Más o menos Le faltaba Año Y piquito Para ser rey En el plan de Dios Pero había sufrido 10 años Pero le faltaba Solo año y medio Ahora Él lo sabía Él no lo sabía Él ya Ya se cansó Ya no hay esperanza Esto no puede pasar Pero Solo le falta Y eso suele suceder Es triste Pero suele suceder Cuando ya estamos cerca De la promesa de Dios Viene algo Que nos Distrae Que Cuidado Dios está ahí siempre Pero Pero pueden haber Consecuencias Y lo vamos a ver Vamos a ver La consecuencia De la alianza Que David hizo Con el rey Aquis Y la mano de Dios También Entonces se fue A hacer la alianza Con el rey Aquis Y David no quería Vivir En la ciudad Principal El rey Aquis Era De Gat Y David le pidió Que le diera Una ciudad Y le dio Una ciudad Y esa ciudad Se llamaba Ziklag Y dice Aquí le dio Aquis Le dio aquel día A Ziklag Por lo cual Ziklag Vino a ser De los reyes De Judá Hasta hoy Hasta hoy En el momento En que se estaba Escribiendo esto Entonces Estaban juntos Pero no revueltos Más o menos Pero Ziklag Que estaba De Ziklag Le pertenecía A David Y a su gente Y estaba sirviendo A Gat Ahora van a ver Cómo se va complicando La situación Porque ¿Cuál era El propósito De que David Estuviera En Ziklag Con Aquis Con el rey De Gat ¿Era una visita Turística O era Para hacer residencia? Era para hacer residencia Porque ya no Que Por lo menos Mientras viviera Todavía Saúl Entonces ¿Qué hizo? Y aquí es donde Él va a pasar En este lugar Año Y cuatro meses Ahora El problema Va a ser Que él Se va Va a poner En riesgo Y eso ¿Sabes a qué me recordó? Me recordó A cuando Dios le promete A Abraham Tendrás un hijo Sí, pero ya tengo 75 años Ya tengo 90 años Ya tengo 100 años Así, etcétera ¿Verdad? Y él Le decía No, no puede ser Ya, ya Físicamente ya Es imposible Te voy a dar un hijo ¿Y qué pasó? Casi en el último momento ¿Se recuerdan? En la historia de Génesis ¿Qué pasó? Que tratan de ayudar A Dios ¿Verdad? Voy a ayudar a Dios Y Le presenta Sara Agar Tienen un hijo Ismael Y las consecuencias De esa historia Las vimos Hasta el día de hoy ¿Ok? Pero vino la promesa Vino la promesa Como Dios Quería Sin complicaciones Pero era Tantito tiempo Antes Que Casi Arruinan Todo Casi Solo porque Dios es grande Y hace grandes milagros Me recordó mucho A esto La historia de David Y casi Poniendo en riesgo Su promesa Su propósito De vida Por irse Con Gats Y con los filisteos Y sigamos Entonces Vamos a leer Lo que Lo que Comenzó a hacer David ¿Qué comenzó a hacer David en ese tiempo? En ese tiempo En que estuvo en Filistea Y aquí lo describe En los siguientes versículos Dice Y subía David Con sus hombres Y hacía incursiones Contra los Gerusitas Los Quezriitas Y los Amalecitas Estos eran gente Que vivía en el desierto En el desierto Sur Y eran Eran nómadas Eran pueblos Más enemigos De Israel Tal vez también Un poco enemigos De los filisteos Pero quiero Que vean Lo que viene a continuación Porque eso es lo que Lo hace muy interesante David Luchó Realmente O sea En cierta forma Cumpliendo su propósito Porque Dios dijo Saca a los Habitantes De la tierra Saca a los Habitantes De la tierra Estos eran Los Gerusitas Y los Amalecitas O sea Debían de ser Eliminados Solo un Pequeño Paréntesis No todos Los Amalecitas Habían sido Muertos Se recuerdan Que habíamos visto Que Saúl salió Y acabó Con los Amalecitas Y de repente Otra vez Aparecen Aparentemente No era Los Amalecitas No eran Una Tribu Que viviera En Sigla O en Gat En Gibeá En Belén O sea No estaban Situados En una Ciudad Física Permanente Sino que ellos Iban de aquí Para allá En el desierto Como nómadas Entonces Puede ser Que cuando Saúl Llegó a matar Al rey El rey Era el principal Y que no lo mató Otros se quedaron Que andaban por ahí Merodeando Entonces Vuelven a aparecer Otra vez Entonces Estaban ahí Los Amalecitas Y eran bastantes Y Entonces Eso fue lo que hizo Estaba haciendo David David estaba Haciendo Incursiones Y después Vamos a leer Qué clase Incursiones Estaba haciendo Pero miren De repente Regresa de su Campaña David Y le pregunta El rey Aquis ¿Dónde me Merodearon Hoy? ¿Dónde? ¿Dónde me Merodeaste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Él estaba Pues es mi Es mi Ahorita mi Mi siervo Mi guerrero Quiero preguntarle Qué está haciendo ¿Verdad? Entonces Era pregunta Válida del rey Aquis En el Negev De Judá Y en el Negev De Jerameel Y en el Negev De los Eneos ¿Ven alguna Contradicción Acá? En lo que hizo A lo que está Diciendo Que hizo Ven Está diciendo Realmente Estaba atacando A los enemigos De Israel Pero le estaba Dando un Reporte A Aquis Que estaba Atacando A Judá Entonces El rey Aquis Dijo Wow Está atacando A Judá A su propio Pueblo Este es Mi mejor Aliado Esto Este es el Campeón Que yo Podría haber Soñado Porque está Atacando A su propia Gente Esto era Lo que Aquis Creía Pero ¿Cuál era La realidad? Vamos a leerlo Vamos a leerlo Despacito Ahorita Cuál es el secreto De David Y miren lo que Hacía él Aquí está Escrito En el versículo 9 al 11 Dice Asolaba David el país Y no dejaba Con vida Hombre ni mujer Y se llevaba Ovejas Vacas Asnos Camellos Y las ropas Y regresaba A Aquis ¿Y por qué No dejaba Con vida A nadie? Aquí lo dice A continuación No dejaba A nadie Con vida No sea Que den Aviso Y digan Esto hizo David Él no está Atacando A Judá Está atacando A los Guereseos A los Amalecitas Estaba Mintiendo Ok Le estaba mintiendo Al rey Aquis Haciéndole creer Que estaba Estaba atacando A Judá Cuando no Estaba Atacando A Judá Estaba Atacando A otros Pueblos Y no dejaba Con nadie Para que nadie Supiera A dónde Estaba Yendo Entonces Lo que él Hacía David Básicamente Lo voy a Lo voy a Decir Así Porque es Así Se volvió Un mercenario Se volvió Un guerrero Que vivía Del botín De lo que De la guerra A eso A eso fue A eso cayó David Es que realmente Es contrastante Todo lo que hemos Estado viendo De David Hasta ahora Y de repente Vemos esto O sea ¿Qué pasó Con David? ¿Qué pasó? Y Una nota Interesante En estos Años Eso Año y piquito Que él estuvo En esta Crisis Le llamaría yo Crisis existencial No Escribió Un Tanto Él es El salmista De Israel No escribió Ninguna Ningún Salmo No nos extraña En cierta forma ¿Verdad? Entonces Esto es lo que Estaba haciendo David Y ¿Todo por qué? ¿Cuál es el origen De esta decisión? ¿Qué lo llevó A A Filistea A vivir ahí? El consejo De su corazón El consejo De su corazón ¿Y qué dice La Biblia Del consejo Del corazón? Engañoso Es el corazón Ajá Ok Ahora Ok Si no está Así ya Suficientemente Complicado Vamos a ver Otra complicación Hubo una complicación Del engaño Porque hasta ahorita Se está saliendo Con la suya Ok Ay Si Saúl no me está persiguiendo Porque lo que más odio En esta vida Es que me persiga Entonces ya no me está persiguiendo Y tengo una casa Donde puedo vivir Con mi familia Sí Estoy en paz Aunque esté fuera Mi propósito Pero ya Tal vez ya Estaba dudando De su propósito Y le estaba mintiendo Al rey Aquis Y se estaba saliendo Con la suya Se estaba saliendo Con la suya Nadie se enteraba ¿Verdad? Ok Pero aquí va a venir Una complicación Porque El rey Aquis Confiaba en él Y entonces resulta Que los filisteos Dice el versículo 1 Ya estamos en el capítulo 28 Y se aconteció Que los filisteos Reunieron sus fuerzas Para pelear Contra Israel Ok Los filisteos De vez en cuando Se juntaban Y peleaban Y eso lo hemos visto Desde el principio De 1 Samuel Continuamente O sea Cada cierto tiempo Se levantaban Y peleaban contra Israel Los filisteos Pues vino el tiempo Bueno El rey Aquis No puedo decirles Cómo estaba feliz ¿Verdad? Porque Dijo Tengo a mi campeón Que está matando a judíos Nítido Entonces ahorita Vamos a estar Nítidos Te vas a salir conmigo Entonces dice Tengo entendido Le dijo a David Aquis Tengo entendido Que has de salir Conmigo a campaña Y él hasta Imagino Hasta emocionado Estaba Vamos a hacerlo juntos ¿Verdad? Y Y miren No solo eso Sino que dice Te constituiré Guarda De mi persona Durante toda Mi vida ¿Sabe? Guarda Que me guarda La espalda ¿Cómo se llama eso? Guarda Espaldas O sea Tú vas a ser Mi guarda Espaldas La persona Que es guarda Espaldas Tiene que ser Absoluta Confianza Si es alguien Que yo puedo tener Armado Detrás mío Yo sé que no me va a hacer Daño Wow ¿Verdad? Eso era David Porque te tengo Aceptado De vuelta Fueron Fueron Están Están Juntándose Las fuerzas De los Filisteos Y Vamos a ver Qué pasó Porque El rey El rey Aquis Déjenme leer Y después les explico Lo de Filistea Dice David Y sus hombres Iban en la retaguardia Con Aquis Porque cuando se forma El Ay ¿Cómo se dice esto? Están para el campo Para la Gracias La formación La formación Cuando sea la formación Del ejército Los El rey Por lo general Está hasta atrás Para ser protegido Entonces ¿Quién era el rey? Era Aquis ¿Y dónde estaba? En la retaguardia ¿Y quién estaba Con el rey Aquis De guardaespaldas? David Y su gente Entonces Ellos estaban hasta atrás Entonces comenzaron A formarse La formación Del ejército Entonces Vinieron los filisteos Sí, aquí están Estos Los de Crón Ok Aquis ¿Quiénes son estos Que están contigo? Discúlpame Vamos a ver Aquí dice Ay, perdón Aquí dice David Sus hombres Iban a la retaguardia Dijeron los príncipes De los filisteos ¿Qué hacen aquí Estos Hebreos? De verdad ¿Qué están haciendo aquí? Si nosotros vamos a ir A pelear contra Israel Ahora imagínense Cómo era esa imagen Era Vamos a pelear Contra Israel Y tenemos a unos israelitas En la retaguardia No era eso Como que Encerrar Estar encerrados Por el enemigo O sea, era algo así De loco Ok, entonces Los filisteos Esto no nos está cuadrando O sea, ¿qué están haciendo Estos hebreos acá? Y les quería comentar A ver si los filisteos Los filisteos Filisteos Uno piensa Es una unidad En realidad Era como un Imperio Más o menos Era una región Que estaba en la costa De Israel Y estaba conformado Por Varias Cinco ciudades Gat Y en este momento El rey de Gat Era el rey De todos los príncipes Ok, entonces Está Gat Cron Asdod Ascalón Y Gaza Uh, no les suena Como noticias Estas de las noticias Salen mucho Por lo menos Ascalón Asdod Y Gaza Suenan El día de hoy Todavía Están ahí Estas son las ciudades Principales de los filisteos Y En este momento El que era rey Entre estos príncipes Era el rey de Gat Yo no sé cómo Se la sorteaban Pero en este momento Era Gat A mí me parece Si no recuerdo mal Al principio De De Samuel Vimos que Creo que el rey de Cron Era El rey En ese tiempo Era el de Cron Si no estoy mal Bueno Pero se lo turnaban Y en este momento Era Gat Ok Solo para que entendamos Un poquito Cómo están conformados Y de dónde vienen Estos filisteos Ahora Regresemos a la historia Estaban los Los príncipes De los filisteos Se preguntaron ¿Qué hacen Estos hebreos acá? Y hablaron con Aquis Y le dijeron No estamos de acuerdo Que ellos vayan ahí Si ellos Si los hebreos van No vamos nosotros Y miren Entonces lo que Tu El rey de Aquis No le quedó otra Que aceptar Y le habló a David Y dijo Vive Jehová Que tú has sido recto Y que me ha parecido Bien tu salida Y tu entrada En el campamento Y ninguna cosa mala He hallado en ti Desde el día En que viniste Hasta hoy Mas a los ojos De los príncipes No agradas Vuelvete Y vete en paz Para no desagradar A los príncipes Filisteos O sea Él está diciendo Tú eres de máxima Confianza Pero ellos no Te conocen Ellos no te quieren Entonces No me queda otra Que el consejo Todos No No Entonces Ahora Aquí Aquí cuando estaba Liendo esto Dije Dios Lo salvó Completamente Dios fue Pero que misericordia O sea En contra De la necedad Y miren lo que dice La respuesta de David Que he hecho yo Que he hecho yo Que has hallado En tu siervo Para que no vaya Y pelee Contra los enemigos De mi rey El rey Mi señor Mi señor El rey ¿Quién es el señor? Ah Entonces Pero imagínense O sea Hay algo acá O perdió el juicio O es Meritorio De un Oscar ¿Verdad? El mejor Que actor Que actorazo ¿Verdad? Yo no sé Cuál será de las dos Pero O tal vez un poquito De ambas Pero O sea Se está haciendo El que Ay Pero No confían en mí ¿Verdad? No No deberían De confiar Ahora miren Lo que dice El rey Es que hasta Hasta da pena De verdad Dice Yo sé que tú Eres bueno Ante mis ojos Como un ángel De Dios Ala Que grueso Ese hombre Haber llorado Después cuando Supo la verdad Yo sé que tú Eres bueno Ante mis ojos Como un ángel De Dios Pero los príncipes De los filisteos Me han dicho No venga con nosotros A la batalla Si se dan cuenta Esto Tremendo Tremendo Engaño Tremendo Engaño O sea Lo de Se recuerdan Cuando se hizo el bobo Delante de Aquis También fue Eso no fue nada A comparación De esto Pero Dios Lo salvó A veces Bueno Muchas veces Dios nos salva A pesar de nosotros A pesar de nosotros Y Dios lo salvó Y lo apartó Y El rey le dijo Vuelvete a tu casa Y cuando volvió A su casa Va a ver Las consecuencias De lo que hizo De regreso en cicla ¿Qué fue lo que encontró? Ellos iban Describe la Biblia Que se tardaron Tres días Del campo de batalla Donde estaban Organizándose El ejército Hasta cicla Tres días A pie Y Pues me imagino Estaban felices Ay pues que bueno Que no peleamos Dios nos salvó Y vamos De regreso Con nuestras familias Y esperando Que salgan A recibirlos ¿Verdad? Y ¿Qué encuentran? Una ciudad Quemada Por fuego ¿Y qué pasó Con mi familia? Fue raptada Todo fue llevado Por los amalecitas Los amalecitas De plano Oyeron Están en guerra Se fueron Todo el mundo Está Las casas Están vacías Con las mujeres Que se quedaron Atrás Los niños Los ancianos Perfecto Para ir A Atacar Porque eso eran Los amalecitas Como aves de rapiña Y eso fueron Cayeron sobre cicla Y se llevaron A las mujeres Y a los niños Y a todo lo que tenían Todo lo que tenía valor Se lo llevaron Eso fue Tremendo Ahora Vamos a ver Dos reacciones Hubo dos reacciones De esta tragedia Que no es para menos Realmente El pueblo Es decir Los seiscientos hombres Que iban con Con David Dice El pueblo Hablaba de apedrearlo ¿A quién? A David Tú eres el causante De todo esto Tú eres el responsable Nuestro líder Que tomó malas decisiones Y nos puso En esta posición Y entonces Están a punto De apedrearlo Su propia gente Por la traición Que sentían Por el dolor También Porque Se comentan locuras Y dice El pueblo Hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo Estaba en amargura De alma Cada uno Por sus hijos Por sus hijas Se llevaron a mi esposa Se llevaron a mi hijo Se llevaron a mi hija Y lo que eso implicaba No era solo Se lo llevaron Y van a vivir felices En otro lado No O sea Van a ser vendidos Como esclavos O sea Eso es lo que va a pasar A veces Es más deseable Haber muerto Que ser llevado Y fueron llevados vivos Porque eso es lo que hacían Los amalecitas Los amalecitas No faltaban En sacar provecho De las situaciones ¿Qué hacen las aves de rapiña? Hay un animal muerto O medio muerto Que no importa Si no está todavía muerto Yo me lo como O sea Eso era El espíritu De Amalek Y entonces Eso fue lo que pasó Con el pueblo Tremendo Tremendo Aquí Nos vamos a encontrar Con la cosa más sorprendente A mí me sorprendió mucho Miren la reacción de David Primero Normal Se angustió mucho Se habían llevado A sus dos esposas Con sus hijos Pero ¿Qué leemos después? Mas David Se fortaleció En Jehová Su Dios Wow ¿Qué pasó Con esta situación? Esta fue La situación Que hizo reaccionar A David Así como Tirándole un balde De agua Fría en la cara Como Sopapearlo Así Pa, pa, pa Lo despertó Despertó El espíritu De David ¿Qué estás haciendo? Eso fue lo que pasó En este momento David Al fin reaccionó Dijo ¿Qué estoy ¿Qué estoy haciendo Aquí? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo un llamado Y En lugar De amargarse En ese momento El Señor Lo ayudó Lo levantó Y él Se puso de rodillas Conectó con Dios Y esto Y esto va a cambiar La historia De David Tremendo ¿Verdad? Pero Aquí Vamos a ver No se va a quedar Así nomás David Porque Ya conectó Con Dios Dijo Señor Me perdí Pero ahorita Estoy de vuelta ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Y en la angustia Sabemos que Puede ser que Nos cueste Escuchar a Dios Después de año Y piquito Año casi medio De estar Desconectado De Dios Él necesitaba ayuda Mandó a llamar A A A Atar Por favor Necesitamos Respuesta de Dios Acá Y Volvieron a consultar Se recuerdan que Habíamos hablado De Lefot ¿Verdad? Y dice David consultó A Jehová Y le preguntó Al Señor Señor Perseguiré A estos merodeadores A los amalecitas Los podré Alcanzar O sea ¿Vale la pena Hacer este esfuerzo De ir A recuperar A nuestra familia? Claro Nosotros podemos decir Por supuesto que sí O sea Es lógico que Todos quisiéramos Ir a recuperar Sobre todo a la familia ¿Verdad? Los bienes se los lleven Pero la familia Tenemos que ir a recuperarla Pero ¿Por qué se preguntaba esto? Si valía la pena Porque Ellos se habían ido A refugiar al desierto Y en el desierto Los amalecitas eran expertos De moverse ahí Y era difícil Era como encontrar Una aguja En un pajar O sea Es como ¿Cómo podemos Encontrar a los amalecitas? Yo tengo que ser guiado Por Dios Porque no me voy a A vacilar ahí en el desierto ¿A dónde voy? No sé a dónde ir Y estaba perdido Entonces le preguntó Al Señor ¿Y cuál fue la respuesta Del Señor? Síguelos Porque ciertamente Los alcanzarás Y de cierto Librarás A los cautivos La promesa ¡Wow! Vamos Y se lo fue a decir A su gente Y su gente Estaba desesperada Los querían Encontrar a su familia Y fueron Y dice Ya estamos en el capítulo 30 Dice Partió David Y los 600 hombres Que estaban con él Y llegaron Hasta el torrente de Besor Donde se quedaron algunos Esto va a tener Va a tener Una significancia Más adelantito Pero Los 600 hombres O sea Los 600 hombres Que lo querían Apedrear hace un ratito Pero ellos Ellos vieron Ok Ya tenemos A David de nuevo Al verdadero David Ya está Ya está de vuelta Y lo siguieron Y queremos ir A rescatar A nuestras familias Y Pero En el camino O sea Imagínense Tres días de camino Llegaron a esta tragedia Lloraron No lo leí Pero dice la Biblia Que lloraron Hasta que ya no tenían Lágrimas Así Así lo describe Eso es cuando Uno está Completamente O sea Ya Hasta la última gota Que tenía de lágrimas Ya la saqué Así estaban los hombres Por eso es que Lo querían apedrear Por eso es que Están tan desesperados Pues imagínense Que es agotador Esa carga emocional Y Entonces Algunos se quedaron En Besor En un torrente Iban O sea Iban Caminando Pero iban con sus cosas Entonces Algunos Se decidieron Nosotros ya no Ya no aguantamos O sea De verdad David Quisiéramos seguir Pero ya Literalmente No aguantamos Y eso eran 200 Fueron 600 Y 200 Se van a quedar En el torrente De Besor Torrente Quiere decir En el desierto Uno dice Pero hay ríos En el desierto Se forman ríos En el desierto Cuando llueve Puede ser que en esta época Sí había río Entonces se quedaron ahí Y era cargar Con las cosas A través del río Mejor nos quedamos acá Doscientos personas Nos quedamos acá Ya no podemos seguir Entonces La gente Que sí va a seguir Los otros Cuatrocientos Les dejaron Sus pertenencias Para no estar cargando Con cosas pesadas Y ir más rápido Entonces Los dejaron atrás Y se quedaron Con el bagaje Así lo llama la Biblia El bagaje Se quedaron Los doscientos Ahí en el torrente De besor La ventaja De esto Es que Los que se fueron Podían ir mucho Más rápido Sin peso La pregunta era ¿A dónde vamos? Porque Estamos en el desierto Entonces ¿A dónde vamos? No sabían Entonces En el camino Se encontraron Con un hombre Ahí medio muerto ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Y Ay pues yo soy Egipcio Sí Yo iba con los Amalecitas Con los amalecitas Y entonces Estaba medio muerto Le dieron de comer Se restituyó Y Después Le dijeron ¿Tú sabes Dónde están los amalecitas? Sí Ah pero yo no quiero regresar Porque yo Y él contó Que Lo habían dejado muerto Porque él se enfermó O sea Él era ciervo Él era un esclavo Egipcio Y Como se enfermó Mejor Muerto Que Una carga Dejeron los amalecitas Y Lo dejaron tirado Pero el señor Permitió eso Porque Lo salvaron los israelitas Y él Les va a informar Dónde Están los amalecitas No habían podido Encontrarlos De otra forma Entonces fue un milagro Le dieron de comer Y Después El egipcio Les dijo Júrame por Dios Que no me matarás Ni me entregarás En mano de mi amo Y yo te llevaré A esa gente Y ese fue el milagro Este Hombre egipcio Fue el que Los llevó A donde estaban Los amalecitas Y lo tomaron Completamente Por sorpresa Los cuatrocientos Hombres Y eran bastantes Porque miren lo que dice Dice Los hirió David Desde aquella mañana Hasta la tarde Del día siguiente Y no escapó De ellos ninguno Sino cuatrocientos jóvenes Que montaron Sobre los cameos Ok Solo cuatrocientos hombres ¿Cuántos eran entonces? Han de haber sido muchísimos Pero cuatrocientos jóvenes Tomaron los cameos Y salieron huyendo Pero ahí se quedaron Los que se quedaron Todos fueron Acabados David y su ejército Acabó con ellos Y recuperaron a todos Vamos a ver lo que dice Miren la descripción Que bella Dice Y libró David Todo Lo que los amalecitas Habían tomado No les faltó Cosa alguna Chica Ni grande Todo Lo recuperó David Todo Lo que Otra misericordia de Dios Gran misericordia de Dios Todo Lo que se había perdido Fue recuperado No faltó Y lo enfatiza la Biblia Ni una cosa Faltó Que no le fue devuelto Y Solo rápidamente Casi que el resto del capítulo Habla del botín Eso es algo muy interesante Porque Recuperaron a la gente Que era lo más importante Recuperaron las cosas Que habían perdido Que estaban en ciclac Y lo robaron Lo recuperaron Excelente La misericordia de Dios Pero había más cosas Porque los amalecitas No solo habían atacado A ciclac Sino que habían atacado A judá Habían atacado X Como Saber cuántas ciudades Muchísimas Entonces Ahí tenían Una gran riqueza Los amalecitas ¿Y quién se quedó Con esa riqueza? ¿Quién? David ¿O la dejaron en el desierto? No No Lo tomaron Tomaron lo de ellos Y tomaron todo Todo Era una gran riqueza Que tenían ahí Los amalecitas Por la forma Que se describe Y dice O sea Que salieron Con ganancia ¿Se podría decir? Ok Entonces Viene la situación De Y eso es interesante De ¿Quién se va a quedar Con el botín? Y hay un Pequeño Pleito Entre ellos Porque estaban Por lo general En la guerra Quien se queda Con el botín Es quien lo pelea ¿Tú fuiste a la guerra? Tienes parte del botín ¿Tú no fuiste a la guerra? No tienes parte del botín Y suena lógico ¿No? Suena lógico Pero David va a cambiar Ese patrón Y va a decir Va a regresar Con los doscientos Que se quedaron En el río Que se quedaron Cuidando el bagaje Y entonces Van a llegar Con el botín Y los que iban Venían de la guerra Algunos Y la Biblia Los describe como Hombres malos Y perversos Así los describe Ellos dijeron Ellos se quedaron atrás No van a tener Les vamos a devolver A sus mujeres Y niños Porque somos muy buena gente Pero no les vamos A dar parte del botín Y David solo se voltea Así como No No va a ser así Quien se quedó atrás Cuidando el bagaje Va a tener lo mismo Que quien fue a pelear Y dice Que lo estableció Como ley No solo fue como Una opinión Ahorita Yo opino esto Sino como ley De Israel Y eso tiene Tiene lógica Porque están Los que se quedaron Cuidando O los que no podían Porque estaban enfermos O sea Hay que contemplar A todos O sea Porque todos Juegan un papel Algunos que están Hasta enfrente En 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 Recios de la batalla Pero hay otros Que se quedan atrás Haciendo otras cosas Que también son útiles Entonces Todos van a tener Parte Y es más Dice la Biblia Que no solo Los que pelearon Y los que se quedaron Con el bagaje Sino que también Se paró Del botín Para Los de Judá Que habían sido Saqueados Por los amalecitas Entonces les mandó Les mandó cosas Y estaban como Wow De verdad Nos estás mandando Sí Ustedes los atacaron Los amalecitas Sí Aquí está Yo los Los derroté Aquí está Con ustedes Aquí tienen Una restitución Hasta Todos los de Judá Recibieron su restitución Hermoso Y Eso le va a servir Después Como vamos a ver En el siguiente En el siguiente Libro Porque ya estamos Llegando al final Los de Judá Lo van a Los van a ser Los primeros Que van a reconocer A David como rey Y eso es también Con parte De la De la consecuencia Ok Aquí Está la primera Parte Que les decía Que vamos a dividir En dos Vamos a ver Cuando David Siguió su corazón Y todos los errores Que cometió Como Dios Lo va a salvar De eso De su propio corazón Pero ahorita Vamos a ir al capítulo 28 Y vamos a ver Otra persona Que también se dejó Llevar por su corazón Con consecuencias Diferentes Y este es Saúl Y Recordemos Entonces Lo que Eso ya lo habíamos leído Pero eso Para entrar en el contexto Se juntaron Los filisteos Acamparon en Zunem Y Saúl Junto a todo Israel Y acamparon en Gilboa Porque iba a haber Este choque Que estábamos viendo Del cual se salvó David Saúl lo va a tener Que enfrentar Esta guerra Entre filisteos Israel Ok Estaba en esa situación Y Saúl Estaba Me van a hacer la guerra Y se armaron De verdad Todos los filisteos Se unieron Para venir a hacerme la guerra Y Vamos a ver Que pasa con el corazón De De Saúl Dice Cuando vio Saúl El campamento De los filisteos Tuvo miedo Y se turbó Su corazón En gran manera Este es Este es Diferente A la reacción Del corazón De David David Se recuerdan Que estábamos viendo Que estaba cansado Debilitado Y había perdido su fe Dijo aquí no voy a salir Entonces mejor Huyo de David Porque Huyo de Saúl Porque yo voy a morir Perdió su esperanza Y entonces Que le dijo su corazón Vete a filistea Eso fue Lo que le dijo El corazón De David Ahora Que pasó Con el corazón De Saúl Dice Se turbó En gran manera Tuvo Pavor Miedo Terror Entonces El corazón Va a ser invadido Por el miedo Ustedes saben que Primero ya habíamos visto El corazón es engañoso Ahora Un corazón con miedo ¿Qué consejo nos va a dar? ¿Qué consejo? Fatal Pero al principio Y vamos a comenzar Viendo algo interesante Porque Supuestamente Saúl Comenzó Como debió Haber comenzado David Porque David Porque David Cuando estuvo En esa desesperanza No buscó a Dios Sino buscó El consejo De su propio corazón Pero aquí vamos a ver A un Saúl Eso es tremendo Lo que vamos a leer ahorita Porque dice Él va a consultar a Dios O sea que Ok Está bien No es lo que nosotros Estamos diciendo Eso es lo que tenemos que hacer Consultar a Dios Exactamente Pero miren Miren lo que pasó Dice Consultó Saúl a Jehová Pero Jehová No le respondió Ni por sueños Ni por urín Ni por profetas Cerrado El cielo completamente cerrado Para Saúl Esto no fue una situación De que Puf pasó Ay pero Pero por qué Ay Dios Pero por qué Estás haciendo eso No te está buscando No Era una dureza De corazón De años ¿Cuántos años Estábamos diciendo Más o menos Que David había Permanecido en el desierto? Diez Más o menos Diez años Tenía la dureza Del corazón De Saúl Si no tal vez Más Más Porque ni siquiera David había aparecido En el mapa Era una dureza Y de repente Él clama Y vamos a ir A proverbios Y vamos a entender Proverbios Hablan muchos principios De la Biblia Que nos ayudan A entender Otras partes De la Biblia Y van a ver Lo que dice acá En proverbios Proverbios 1 Dice Está hablando De la sabiduría En el contexto Del libro Está hablando La sabiduría Clama Clama en las calles Diciendo Oigan Oigan Mi voz Y que dice La gente No No quiero ir Yo quiero hacer Lo que yo quiera Siendo mi corazón ¿Verdad? Ese es Como va El texto De proverbios La sabiduría Entonces Me llamarán Y no responderé Me buscarán De mañana Y no me hallarán Por cuanto Aborrecieron La sabiduría Y no escogieron El temor De Jehová Esto fue lo que le pasó Esto fue lo que le pasó A Saúl Después de años De duro corazón Que no recibió La sabiduría El Señor ¿Cuántas veces No mandó a Saúl A decirle Arrepiéntete Cambia Regresa No, no, no Ya se cerró El cielo Ya no había Cielo abierto Para Saúl Entonces Como Dios No responde Y yo necesito Una respuesta Dijo Saúl Allá vemos No había arrepentimiento No hubo arrepentimiento Eso fue el problema O sea Si quieren saber El resumen Del problema De Saúl Es que no se arrepintió No se arrepintió Él quería hacer Lo que él quería Si Dios era conveniente Estaba con él Si Dios No casaba Con sus planes Entonces Se iba en contra Esa era la historia De Saúl Entonces Cuando Dios Cuando él Clamó a Dios Adivinen Que hizo Dios Cielo Cielo cerrado ¿Sí? Léalo Wow Tremendo Proverbios 28 9 Gracias Ok Eso fue lo que Al colmo Al que llegó Saúl Yo estoy segura Que si él Se hubiera arrepentido Genuinamente ahorita Dios lo escucha Y Dios le responde Pero no hubo eso Él solo quería Consultar a Dios Para su conveniencia Y eso fue lo que pasó Cielo cerrado No hay respuesta Y se va a hacer manifiesto Lo que está en su corazón Por lo que sigue Ahorita Ay Es que Dios No me contestó Ni por los profetas Ni por Urín Ni nada Que hice Ni sueños No me habló No me habló No me habló Entonces voy a Tomar otro camino Y mi solución Adivinen que es Miren Dice Entonces Saúl Dijo a sus criados Ese fue el consejo Del corazón De Saúl Entonces Saúl Dijo a sus criados Buscadme una mujer Que tenga espíritu De adivinación Para que yo vaya A ella Y por medio de ella Pregunte Wow O sea Imagínense Los siervos Han de haber estado ¿Qué está haciendo Saúl? ¿Y saben por qué? Porque él En sus buenos tiempos Había mandado Echar a todos los brujos A todos los hechiceros A todos los adivinos A todos los mismos A todos ellos Había mandado Echar de Israel O sea Ya no Es decir Por eso Estaba preguntando ¿Dónde puedo encontrar a alguien? Porque aquí Yo los eché Dijo Saúl Pero tal vez Alguien Por ahí Esta era la situación En los siervos Es interesante Vamos a ver Qué pasó Los siervos dijeron He aquí Si sabían de alguien He aquí Hay una mujer en Endor Que tiene espíritu De adivinación Y ¿Qué dice la Biblia De esto? ¿Verdad? Vamos a ir a eso Y después vamos a seguir Con la historia Dice Deuteronomio 18 Lo dice claramente Dice No sea hallado en ti Nadie que haga pasar A su hijo por el fuego Porque lo sacrificaban Literalmente Ni quien practique adivinación Ni hechicería O sea gorero O hechicero O encantador O médium O espiritista Ni quien consulte A los muertos Porque cualquiera Que hace estas cosas Es abominable a Jehová O sea ¿Qué piensa Dios de esto? Es abominable Y en Levítico 20 Dice No solo es el hecho De hacer La hechicería Hacer eso Sino que consultarlo También Dice En cuanto a las personas Que vayan A los médiums O a los espiritistas Para prostituirse En pos de ellos Así lo piensa Dios de eso Para prostituirse En pos de ellos También pondré Mi rostro Contra esa persona Y la cortaré De su pueblo Que estaba Esto es lo que Saúl se estaba haciendo A sí mismo Al buscar Pondré Mi rostro Contra esa persona Y la cortaré De entre su pueblo Esa es la consecuencia De Saúl Por estar buscando Este consejo Entonces ¿Qué hizo? Fueron Fueron a A consultar A esta mujer Pero solo tengo que decir Algo interesante Porque Si ustedes leen Así finito ¿Verdad? Se ponen a ver Los detalles Vamos a ver Que cuando llega Llegan a consultarle A esta mujer Esta mujer Dice Pero no me metan En aprietos Porque El rey Lo prohibió O sea Es decir Puede ser No les puedo asegurar Pero puede ser Que esta mujer Ya se había arrepentido O por lo menos Había dejado De hacer esto Estaba en el territorio De Israel En su vida anterior Tal vez lo hizo Pero ya no lo practicaba Parecería Porque ella Ella al principio No quería Ella no quería Dice No, no No, no Es que no Saúl lo prohibió Y que Alguien se va a enterar Yo lo hice No, no O sea Pero al final Se dio Porque de plano Todas estas cosas Van acompañadas De una recompensa ¿Verdad? Y dijo Ok Va pues Se los voy a hacer Se los voy a hacer Ok No le voy a decir A nadie Aquí entre tú y yo Secreto Ok Puede ser Que puede ser Pero si Si algún día Se arrepentió Cayó otra vez ¿Verdad? Y Entonces El drama Es que Saúl Quería Como Dios No le contestaba Entonces quería Convocar Al espíritu De Samuel Porque Samuel Era su consejero En la tierra Y Y Convocaron Al espíritu De Samuel Fue el espíritu De Samuel Fue un demonio No sé Pero el mensaje El mensaje Es congruente Con el mensaje De Dios Es muy interesante Vamos a A leer Cuando llega Al espíritu De Samuel Eh Mire lo que dice Samuel Es que A mí me da risa De verdad ¿Por qué Me inquietas Haciéndome Venir? O sea Estaba allá Estaba Con Dios Porque tengo Que estar acá O sea Que Y Después Saúl le dijo ¿Cuál era su propósito? Dice Dios se ha apartado De mí Y no me responde Más Por esto Te he llamado Para que me Declares Lo que tengo Que hacer Con respecto A la guerra Porque ese era el punto Tengo que ir a la guerra Voy a ganar O no voy a ganar Esto Y saben que Estaba pensando En esto Y es El espíritu De O sea Lo que va detrás De consultar A divinos Espiritistas A mí Es tener el control Uno quiere saber El futuro ¿Qué es? ¿Qué es lo que debo de hacer? Ese Ese control Y eso es Lo que Dios Nos habla Al final Es de soltar Delante de él No es de tener El control Y Y Saúl es Cabalmente esto O sea Tener todo bajo control Ese es el espíritu De la adivinación Y buscar Controlar Y saber el futuro Y Y esto es lo que Seguía haciendo Saúl Y Eso hay que tener cuidado O sea De verdad No solo En el hecho De Porque viene De la misma raíz O sea No es solo Ay es que Yo no consulto A divinos Ni nada de eso Pero estás En Quieres estar en control Ok Cuidado Que viene Son parientes ¿Verdad? Y Samuel Mira lo que Lo que Lo que Es que No sé Esta respuesta De Samuel Dice ¿Para qué me preguntas A mí Si Jehová Se ha apartado De ti Y es tu enemigo O sea Yo soy profeta De Dios Porque Si Dios No te respondió Mucho menos Yo lo voy a hacer ¿Verdad? Y dice Jehová Te ha hecho Como dijo Pues ha quitado El reino De tu mano Y lo ha dado A tu compañero David O sea Regresemos A la verdad Y Sigue diciendo Y aquí vamos A terminar Dice Como tú no obedeciste A la voz de Jehová Ni cumpliste el ardor De su ira contra Malek Por eso Jehová Te ha hecho esto hoy Y entregará a Israel También en manos De los filisteos Y mañana Estaréis conmigo Tú Y tus hijos Este fue el final Este fue el final Y hasta cuando No lo leímos Pero Vale la pena Notar Lo que Cuando Saúl Cuando Saúl le dice A la A la Adivina esta Le dice No No te preocupes Tú Tú no vas a morir Si me haces esto No vas a morir Por Dios te lo digo Por Jehová O sea Y poco el nombre de Dios En esa En esa cosa O sea ¿Cómo es posible? Y Todo mezclado Pero aquí Samuel le dijo Aquí se acabó Ese fue el último momento Por lo menos en la Biblia Que aparece Saúl Mencionando el nombre De Jehová Ya no más Aquí no solo eso Sino aquí fue Ya acabó Esa fue La La gota Que derramó el vaso Ya Se acabó David Saúl Si tuvo oportunidad De repentino Esta fue la última Y se cerró La oportunidad Y Va a ir a la guerra Y va a morir Eso va a ser Lo que va a pasar Y Nos vamos a quedar acá Porque Quiero Conectar El capítulo 31 Con el primero De Segunda de Samuel Ya vamos a comenzar La próxima Ok Entonces Cerramos Vamos a tener La próxima Un final Y un nuevo inicio Ok Primera de Samuel 31 Y segunda de Samuel Capítulo 1 Porque van Temáticamente conectados Y estaba leyendo Algo interesante Eso tengo que confirmarlo Pero Que En la tradición Hebrea No hay Primera y segunda De Samuel Sino que Es como un libro Es considerado Un libro entero Entonces No importa Ok Entonces aquí Nos quedamos Chata Letra L campus Chata L Chata Gracias por ver el video.